Ahora. Tío, si tengo toda la vida y todo. No lo puedo yo de creer. Voy a intentar hacer lo de antes. Ahora me liberan la cámara y todo. Odio, sé moverme en la tercera dimensión. Increíble. Más para arriba de una vez. De hecho, me han liberado la cámara aquí también. Joder, era que esto antes tenía la cámara fija también. Es hasta más fácil. Hay un unkanbongan ahí pegándose una fiesta. Con los huevos. No, 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 no. No voy a llegar ni de coña, ¿no? Hombre, no parecía que hubiera tanto camino. Voy a intentarlo. Dios. Ahí yo estaba girando la cámara en todo momento. Pero hay dos veces que se ha negado a girar la cámara. Y me ha fastidiado. Intentaré esa parte después. Voy a hacer lo de... Voy a hacer la tortuga esta. A ver qué quiere. La tortuga. Oh. Mis pies están fríos y... Y dormidos. Vale. Esto creo que descubrí otro día lo que era. Que era hacerles la picotada. Un poco mejor. Está un poco mejor. Escuchar el sonido que hace. Está un poco mejor. Oh. Su puta madre. Uh, vida. Mira. Oh. Parece Hull transformándose, por el amor de Dios. Eso no puede ser sano. Se queda con la cara tonto. Ah, mis pies ya están calientes. Por fin. Algo me dice que tengo que entrar en la boca. No sé el qué. No se lo escucha tan bien. Habla no es posible. No, no puede ser verdad. El nuevo Kinect también habla. Bueno, voy a enterrar dentro de la boca esta. Hola. Debe ser muy importante lo que hay dentro porque no me deja girar la cámara. Es una señal, siempre. Hola. Uh, notas musicales. Ahora... Os atiendo. Bueno, estoy a punto de tenerlas todas. Me faltan diez nada más. Segundo. Hola. Uh, un enkambongan ahí detrás. Una cosa que no me he dado cuenta. Creo que hay cinco tótems por partida. Eso no sé si los he cogido todos o no. Llevo un número bastante redondo. A lo mejor me falta uno y he visto dónde estaba. A ver, tú tienes pinta de ser importante. Silencio, por favor. El famoso T-Put. El coro de T-Put. Trabajará en su nueva canción, creo que ha dicho. Azul celeste. Azul. Azul celeste. Vale. Un poco corta, ¿no? Cara de concha. Ah, ya veremos. Copia lo que has escuchado para la lección uno. Esto es Simón, dice. Simón, dice. No, no tengo que saltar encima. Tengo que ser violento, ¿verdad? Esto es brutalidad. Esto es maltrato de especies, seguro. Esto es los de peta. Como lo vean, se enfadan. No está mal. La lección número dos. Seguro que es celeste, azul, celeste, otra cosa. Ah, no. Rojo, violeta, azul. Rojo, violeta, azul, amarillo, azul. Ya me he olvidado. Rojo, violeta, azul, amarillo, azul. Rojo. Bueno, rosa, más bien. Azul, azul, amarillo, más o menos. Y azul otro. Y el otro, el otro sí que es violeta. El otro es más... Ah, es prendido. Ah, necesitas una lección más. A ver. Rojo. Rosa. Celeste. Azul. Rojo. Rosa, rojo, mierda. No sé si me acuerdo. Rojo. Rosa. Azul. No, no había azul. Me habéis quitado vida, cabrones. Ah, el celeste. Pensaba que era rojo, rosa, azul, celeste, rojo, rosa, rojo. He fallado el orden de estos dos. ¿Tengo que hacerlo otra vez? ¿Me dice que repita la misma? ¿No? Tengo que hablar contigo, ¿no? Por lo menos podéis no electrocutarme. ¿Tengo que hablar contigo, de verdad? Ya, sabría que necesitarías probar otra vez. Dime qué es la misma combinación. Rojo, rosa, celeste, azul, rojo, rosa, rojo. Vale. Lo tengo. Me he confundido entre el azul y el azul ligeramente más claro. No hay problema. Se ha lagueado infinito. Dios santo, estoy viajando en el tiempo ahora mismo. Cuando les aplasto, los FPS del juego bajan por algún motivo. No comprende las físicas. A ver, y ahora rojo, rosa, rojo. Míralo, cuando me quedo ingrávido encima de ellos, el juego se tanquea a los FPS, la equipos no lo comprende. El anillo rojo está ahí, esperándome en la espesura. Vale, eso era todo. Magnífico. Una auténtica obra maestra. Tola, toma... Bueno, aquí, toma tú la pieza. O sea, hasta la encontré antes. No, sí, esto es maltrato animal, ya te digo. Luego vienen los de la protectora de animales, los de PETA, que están todos como... Están locos de la cabeza. Y cierran el chiringuito, ¿sabes? O sea, le ponen una demanda a Rare, a X-Boss, a... A mí, por hacer live stream de esto, a todo el mundo. Y ahora voy a coger la vida porque me han electrocutado de alguna manera las tortugas musicales. Vale. ¿Cuántas piezas tenemos aquí? Siete. Y no he conseguido lo de la vida todavía. Me faltan solo siete notas musicales. Y tres todavía... De lo otro. Ah, 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 no vale. Kazui, Kazui. Joder. A ver. Eso es. Mejor. Vámonos de aquí. La pieza esta que es temporizada no la he hecho todavía. Tener que haberme puesto con ello. Pero el otro camino no sé si hay nada. Una de las piezas es encontrar a uno de los bichos esos que se esconden. Porque es evidentemente que secuestrados no están. O sea, cuando está escondido, está al lado de la salida, al lado de... Cuando está al lado de la entrada, escondido detrás de una cosa de estas de vida, es evidente que secuestrados no están. Están simplemente haciendo el subnormal. Están haciéndose el interesante. ¡Au! No, 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 no. No vas a ser tonto Banjo, anda. ¿Dónde? ¿Me dará tiempo? Debería ir caminando como las personas, porque es evidente que... Esto no se me da nada bien. Un último intento aquí a lo daré débil. Corriendo con los locos. ¿Dónde? Cámara... ¡Oh! El pánico. ¿Dónde está la pieza? Hijo de perra. No sabía que podía volar. Vale. Creo que me da tiempo ir andando como las personas. Voy a ir andando como las personas. En tres segundos. Ya volveré, ya. Estaba al lado, me he quedado nada. A ver, y ahora tranquilamente un paseo por el campo, venga. Tranquilidad. No hay prisa, no hay prisa. No me esperan en ningún lado. Tiene cara de ir. La tortuga se ha quedado flaseadísima. Ah, mira, ahí está el ginger. Hola, ginger. Creo que había que ir andando. Ah, se ha encontrado las cien notas, bla, bla, bla. Bien. Guay. Y ahora voy a conseguir al jinjo. Que me dé lo otro. Que me dé la otra pieza. Y ya tenemos... Nueve. Está esperándose tranquilamente. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Nueve. Perfecto. Me falta una y ya no sé dónde puede estar. Creo que en modo co... Ah, coño. Vale, perdón. El cocodrilo amarillo. El cocodrilo dorado. Sí, 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 sí. Lo he pasado antes, pero como lo estaba ignorando para ver si conseguía la pieza, no había caído en la cuenta. Vale. Tú. Toma tu comida. Vamos. Ahí está. Ah, acá he estado ahí antes. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿dónde demonios? Está en la plataforma esa. Ah, aquí. Vamos bien ahí. Igual límite. Cuando juego a la Wii no me pongo la cosa de... La cosa de... De agarrárselo a la muñeca. Estoy loco. A ver, esto lo he hecho antes con uno de vida. Así que puedo repetirlo. No, no, no. Ese botón no era, ese botón no era. No, me lo están censurando. Oh, no. Esto ya lo he vivido, lo de tener uno de vida. Es la Y. ¿Quién le pone la Y a nada? ¿Podemos hacerlo con uno de vida? Yo creo que no. Pero vamos a intentarlo. Vamos, repitamos la hazaña. Al límite. He conseguido ya las 100 piezas. O sea, que eso me debería haber guardado. O sea, las 100 notas musicales. No debería tener mucho problema. Si me matan ni vuelvo a empezar desde el principio no pasa nada. A ver. Agacharse. Y. Eso es. He acertado ahí todo. Estemos aquí. Los bichos multicolores estos no me caen bien. Se alejan de mí. Los cocodrilos amarillos con los ojos estos multicolor. ¿Cuántos he hecho? ¿Cuatro? Ya verás cómo van a ser... ¿Qué? ¿Siete? Los colores del arco iris o alguna mierda así. No me extrañaría absolutamente nada. ¿Dónde se ha ido? Detrás del cocodrilo me parece que puede ser ahí en la plataforma que había detrás. Voy a probar suerte. Ajá, ajá, ajá. Pensabas que podía subir de mí. ¿Puedo darle de comer desde aquí? Soy muy perro para acercarme más. No. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Toma tu comida. Hijo de perra. Y eso está. Nunca lo sabrás. Vale. Podremos... Ah, en la tortuga. Gracias por el spoiler. Me viene estupendo. Tortuga. Mírala, tío. Con la cara ahí abierta. Es... Es que es súper extraño. Está así. ¡Oh! Es que parpadea y tomíala. Espérate un momento. Una vista mejor. Está emocionadísima. No sé qué ha visto, pero le encanta. Uf. La textura de esto y del agua me ha confundido. Parecían iguales. Bicho, sé que quieres matarme, pero podemos llegar a un acuerdo. Bicho que está volando arriba. Y seguro que me ha apuñalado por la espalda en cuanto le dé oportunidad. A ver. Estoy poniéndome en posición de campero. El bicho está campeando ahí. Y estoy seguro que en cuanto active el vídeo el muy cabrón me va a... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sí que hay un modo para ponerse en primera persona. La Y. El botón que ya te digo. No, comprendo. No, ¿quién utiliza la Y para nada? A ver. Ah, no. Vamos a probar suerte. El tiempo está un poco... ¡Ah! Venga ya. Quiero no acercarme al bicho ese porque me va a apuñalar por la espalda. Va a sacar una navaja que lleva a escondía en las alas y me la va a aclarar por la espalda cuando me quede acercar a eso. Como si lo viera. No has visto nada. Estás despac... Uf, madre mía. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo me quiere apuñalar? ¿Lo estáis viendo? Vete, vete. Mira cómo bailo. Vete, vete, vete. Muere. Menos mal. Dame tu deliciosa vida. Excelente. Vámonos de aquí para no volver nunca. Y con el seguro de vida puesto. ¿Eso es la entrada? Creo que sí. ¡Ah, está, Tini! Pero es que Tini pasó como de la mierda. ¡Ah, más vida! Madito despertador. Creo que de todas formas vamos a ir terminando dentro de no demasiado porque ya hemos terminado dos niveles y parece un buen número. Y Friki también acaba de... ¿Qué es esto? ¿Que estoy offline en la Xbox? Eso ya te digo. Es el internet que es muy bueno. ¿Puedo volverlo a intentar? Me da igual. Continúo offline. ¿Alguien se ha comprado jamás un videojuego porque tenga puntuaciones de mierda online? El de mierda es una pista. ¿A quién le importan? Quiero decir. Lo de los leaderboards y esas gilipolleces. O sea, si no me suben los resultados a mi perfil, pues me importan muchísimo. Mayormente. Bueno. Hemos terminado dos niveles. Parece un buen momento para... Parar. Entre eso y que han pasado ya dos horas. Bueno, en realidad ha pasado menos. Lo siento que hoy va a ser un poco más corto por los problemas que ha habido de internet. Que ha sido exagerado. Así que yo me disculpo por los problemas de internet. Creo que he encontrado de verdad. De verdad de la buena. Para siempre, sí. Una solución. Os habéis fijado que la segunda mitad del live stream ha ido hasta razonablemente bien. Creo. O sea, no se ha caído. Es una ventaja. Eh... Así que espero que para el próximo día vaya todo de verdad perfecto. Voy a salir. Voy a guardar. Y... Mañana. La gente del live stream. Retro City Rampage. Vamos a volver a empezar desde el principio. Eh... Vamos a volver a empezar desde el principio porque el vídeo no se grabó bien. Se grabó. Pero había un problema con el audio. El audio y el vídeo estaban desincronizados. Y los FPS iban bajo. Iba fatal. Era un desastre. No puedo hacer nada para arreglarlo. Así que... Mañana. El... Mañana, sábado. Volvamos a empezar desde el principio. Es lo que hay. Y... Para la gente de YouTube y para la gente de live stream. Nos despedimos aquí. Corto. Y nos vemos... Mañana a los de live stream. Cuando coño sea. En... En YouTube. Y si no estoy en ningún nivel, ¿por qué me salen 5 Jinjos? ¿Hay Jinjos en el mundo también? Estúpidos Jinjos. Vale. Hasta luego. No. Gracias por ver el video.